Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a enseñar cómo instalar la Gcam en vuestro dispositivo. Esto es un vídeo que lleváis bastante tiempo reclamando y que querría aclarar una serie de cosas antes de empezar. Primero, lo más cómodo y lo más sencillo es que si yo ya tengo un vídeo de Gcam, es que vayáis ahí, a donde tengo, siempre os voy a añadir el enlace y que vosotros entréis en ese enlace, descarguéis el APK y lo instaléis como os voy a explicar después en este vídeo y ya está. Es el más cómodo, yo siempre pruebo varias Gcam, en este caso además hago una búsqueda bastante intensiva en diferentes plataformas, en diferentes medios, os voy a explicar ahora un poco por encima cómo hago esas búsquedas y después una vez visto todo esto, lo más sencillo es que simplemente instaléis esa APK y ya está. También os voy a explicar un poco cómo vosotros podéis buscar otras APKs en el caso de que lo queráis necesitar o lo necesitéis o donde podéis simplemente descargaros las mejores APKs y que las probéis si valen en vuestro dispositivo. Y aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tener en claro antes de nada. La Gcam en estos casos son diferentes aplicaciones o diferentes versiones de una aplicación de Google y utiliza Google con sus dispositivos Pixel. Entonces lo que hace es utilizar toda esa información, toda esa inteligencia artificial que tiene la aplicación en otra aplicación diferente. ¿Qué pasa con esto? Que para que funcione bien o lo mejor posible necesitamos una conjugación perfecta en diferentes factores. Procesador, sensor y la aplicación. Y como el procesador, el sensor y la aplicación no siempre son iguales o cada uno tiene sus maneras de adaptarlo, no va a funcionar siempre igual de bien. Es normal que os descarguéis una APK y que instaléis una Gcam compatible con un dispositivo y que no sea 100% funcional. Eso es lo más normal porque al final hay que adaptar cada una de las cámaras al procesador y después pasarlo a la aplicación y que la aplicación además funcione bien con lo que sea. Porque puede haber diferentes procesadores, puede haber diferentes procesadores gráficos y puede haber cualquier otro tipo de añadido. Por ejemplo, Google en algunos Pixel tenía un procesador gráfico que ayudaba a que partes de esas operaciones fueran más rápidas y además fueran mejores. Y no todos los dispositivos tienen ese procesador gráfico. Así que que sepáis eso antes de nada. Después hay un factor importante y es que hay diferentes fabricantes dentro del mercado. Algunos fabricantes optimizan su sistema operativo de una manera y otros de otro, con lo cual en algunos casos la Gcam funciona mejor en unos fabricantes que en otros, aunque eso cada vez es menos habitual porque ya poco tiene que ver en este caso el sistema operativo. Todo es Android 11 ya prácticamente en todos los dispositivos, con lo cual no hay tantos problemas. El siguiente factor en este caso es más importante, que es el procesador que utiliza el dispositivo. Hay varias marcas de procesadores, tenemos Qualcomm, tenemos MediaTek, tenemos Samsung y tenemos Huawei. En el caso de Huawei y Samsung son sus propios procesadores y sí que es cierto que hay más o menos versiones que funcionan relativamente bien. Y después con MediaTek pasa lo mismo. Hay por lo general versiones que funcionan muy mal, en especial con los procesadores G y sobre todo con los más antiguos y con los nuevos Dimensity funcionan un poco mejor. Y después por último tenemos Qualcomm. En este caso todos los procesadores Snapdragon funcionan bastante bien, incluso los de gama más baja, aunque tardan un poco más. Cuanto más alta sea la gama, más inteligencia artificial, más capacidad de hacer todos esos análisis y más capacidad tiene de conseguir toda esa información extra en las fotografías. Con lo cual, evidentemente es normal que un procesador de la serie 8 moderno o de la serie 7 moderno haga mejores resultados con una Gcam que un procesador inferior. Por ejemplo, el Poco F3 es un dispositivo que saca muchísimo rendimiento gracias a diferentes factores y si te vas a un Samsung Galaxy S21 pues no tienes tanto. Primero porque cuanto mejor también es el dispositivo, mejor ya es el trabajo que hace el fabricante, sobre todo algunos fabricantes. Y después en otros casos, cuanto más diferencia entre la calidad real que te permite un procesador o la calidad que saca el fabricante, como en el caso del Poco F3 cuya cámara principal funciona bastante regular, con la Gcam conseguimos sacar mucho más. Y después por último, lo que es el propio sensor. Hay sensores que son muy utilizados y que además están muy pensados para esa parte de la inteligencia artificial. Los últimos de Sony, los X-More RS, algunos de Samsung y después tenemos los Omnivision que son los que menos utilizados y donde hay menos rendimiento. Y después hay un factor que es el último factor diferencial que es la cantidad de versiones y la cantidad de gente, de modificadores que están incorporando pequeños detalles o que están mejorando estas APKs que al final son adaptaciones de Google a un modelo concreto. Por ejemplo, si un modelo se vende muchísimo, es normal que tenga mucho más éxito en este caso porque habrá más gente que sepa hacer este tipo de cosas que tenga ese dispositivo. Si un modelo se vende muy poco, lo normal es que pase lo contrario, que tenga pocas versiones o que no haya versiones, que simplemente puedas adaptar alguna de las otras porque coincidan una serie de elementos con otro dispositivo. Por ejemplo, el Poco F3. Es un dispositivo que tiene un procesador Snapdragon 870. Muy potente, de última generación, un gran procesador. Es un dispositivo que se está vendiendo mucho, que es un dispositivo que por lo menos dentro del sector tiene muchísimo conocimiento. Tiene un procesador de 48 megapíxeles que ha usado Xiaomi en infinidad de dispositivos, el mismo modelo además. Es un X-More R de Sony, con lo cual hay miles de ellos que lo han utilizado. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la Gcam en el Poco C3 es increíble. Es como comprar otro dispositivo. Después, por ejemplo, el último análisis que hice, en este caso, que salió ayer mismo. No sé cuándo subiré este vídeo, pero bueno, más o menos. Yo lo estoy grabando con un día de diferencia. El Vivo i725G. Dispositivo poco utilizado. Sensor, sí que es conocido, pero bueno, en este caso es quizás el factor menos importante. Y después, por último, utiliza un procesador Dimensity 700U. Solución, no hay una Gcam adaptada. Tienes que instalar otra Gcam de un dispositivo que tenga un Dimensity 700U y que tenga un sensor similar. ¿Cuál es la conclusión? Que no funcionaba prácticamente nada bien. Entonces, cuanto más factores de estos buenos se den, más funcional va a ser la aplicación. Por ejemplo, la última Gcam que instalé, el Xiaomi Mi 11 Lite. Dispositivo Xiaomi muy vendido. Dispositivo con procesador Snapdragon. Una cámara de 64 megapíxeles de Xiaomi que ha utilizado una infinidad de veces. El gran angular lo mismo. La delantera lo mismo. ¿Cuáles son las conclusiones? Que tenemos prácticamente una aplicación Gcam 100% funcional. A lo mejor no funciona la cámara lenta. Perfecto. A lo mejor el modo noche, en algunos casos, puede llegar a tener un pequeño problema y puede forzar el cierre. Evidentemente. Pero porque son adaptaciones y esto al final no lo hace el fabricante. Una Gcam no es 100% funcional. No hay nadie que esté detrás cobrando por ella. Con lo más importante. Esto es comunidad 100%. La gente hace lo que puede y hay gente que sabe más, gente que sabe menos, gente que tiene más tiempo y gente que tiene menos. Cuantos más se vende un dispositivo, mejor Gcam vamos a tener. Y cuantas más cosas de estas que os he comentado se den en el mismo dispositivo, mejor va a ser la Gcam. Entonces, es muy probable que si tenéis un dispositivo poco vendido, con un sensor de cámara Univision, con un procesador MediaTek, os es más que probable que su Gcam sea bastante mal. Por contra, si tenéis un dispositivo como el Xiaomi Mi 11 Lite, muy vendido, Snapdragon, un Snapdragon, un sensor que se ha visto mil veces, pues lo normal es que la Gcam sea muy buena y mejore mucho el rendimiento de la aplicación nativa. Entonces, una vez visto esto, cuando tenemos que descargar una Gcam, sé que a algunos os entra miedo porque, claro, evidentemente te dice, oye, ¿estás seguro de que te quieres descargar esta Gcam? ¿Estás seguro que la quieres instalar? Yo siempre lo digo. Lo más importante es que si yo hablo de la Gcam en mi vídeo o hago análisis de cámaras, es probable que os deje un enlace a la Gcam que estoy utilizando en el vídeo. Con lo cual, lo que tenéis que hacer es entrar en ese enlace. Ahí siempre os voy a dejar enlaces a sitios que sean 100% confiables. XDA Developers, Celso Acevedo o CyanogenMod. Esas APKs por general están revisadas y por general no van a tener problemas. Si vosotros buscáis un APK por otro sitio y no confiáis mucho, os recomiendo que instaléis un antivirus y que antes analicéis la APK a ver si tiene algún tipo de problema. Pero si cualquier página o cualquier blog que entréis os dice, este enlace es a Celso Acevedo y veis que el enlace es a Celso Acevedo y entráis en Celso Acevedo, entráis en XDA Developers o entráis en CyanogenMod, en las páginas propias, no hablo tanto de los foros, sino en las páginas propias de estas tres plataformas, si entráis ahí podéis confiar y podéis permitir la instalación de fuentes externas y podéis permitir la instalación de las APK sin ningún tipo de problema. Ninguna de las tres plataformas es especialmente amable y especialmente cómoda para encontrar o para buscar una APK la que tenéis que instalar. Pero yo os digo, si yo he analizado ese dispositivo, tenéis un enlace en mis vídeos, si no es así, buscáis en Google y os saldrá el que sea. Por ejemplo, vamos a buscar Xiaomi Mi 11 Lite y vamos a ver qué alternativas tenemos. Pues por ejemplo, Xiaomi Mi 11 Lite Gcam. En este caso lo primero que sale es news.com, es una página confiable, de hecho yo acabo de entrar y el enlace que tienen es a Celso Acevedo. Exactamente lo mismo, la siguiente es esa. Por ahí por el medio está mi vídeo de hace dos semanas, la mejor Gcam para el Xiaomi Mi 11 Lite. También sería una de las opciones. Después tendremos Naldotech.com, por ejemplo, que es en la que acabo de entrar y también tenemos la misma. Ahí una vez que le damos a ese descargar, en los dos casos nos va a Celso Acevedo, porque ya lo he comprobado. Y la siguiente en este caso sería Cenogem Mod, que nosotros le damos ahí y lo mismo. Tenemos las diferentes opciones y ahí tenemos una alternativa de qué Gcam descargar y ahí tenemos todos los datos y toda la información que necesitamos. Qué funciona, qué no funciona, cómo la tenemos que instalar y todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, ya veis, de una manera muy sencilla. Aquí quizás es un poco más complicado, en estos casos en Cianogem Mod, que encontrar. Pero vamos a ir a Celso Acevedo, porque lo hemos encontrado con los otros foros o con otros blogs o muchas veces este enlace es el mismo que yo os dejo en la aplicación. Entonces, en este caso, cuando yo os dejo este enlace, muchas veces me decís Oye Rubén, pero ¿cuál tengo que descargar? ¿Cuál tengo que hacer? ¿Hay muchos? Tal, bueno. Esta es la página que yo suelo dejar siempre cuando os digo APK, siempre os suelo dejar esta página. Entonces, en esta página vosotros tenéis muchas alternativas. Y a veces os volvéis un poco locos porque me decís Rubén, es que hay muchísimas opciones, hay muchísimas alternativas. ¿Cuáles son las que tengo que instalar? ¿Cuál es la aplicación que debo abrir? Bueno, siempre os digo, intentad que siempre que lo descarguéis, descarguéis una versión final o una versión que no sea beta. En este caso, como veis, hay muchísimas alternativas y tenemos muchísimas, muchísimas opciones y no hay ninguna que sea la Gcam 8 porque la Gcam puede ser la versión 8 o la 7.4 que sea definitiva. Entonces, en este caso, si vosotros no sabéis, lo recomendable es que vayáis a las que están en negrita, que tienen esa parte inicial roja, que son las versiones que son definitivas. Es una Gcam bastante antigua porque este mismo procesador y este mismo sensor fotográfico hace mucho tiempo que lo hay en muchos dispositivos Android. Entonces, no pasa nada porque esta es la Gcam del Pixel 4 y funciona perfectamente en estos momentos. Y la Gcam 8 es la versión del Pixel 5 y entonces tenemos aquí muchas opciones. Estas opciones, muchas de ellas son prácticamente, podemos decir, 100% funcionales. Algunas más, otras menos. Por ejemplo, tenemos ahí, en el medio de la pantalla, una que pone Alpha 2, que es esta de aquí. A ver si lo consigo. Ahí está marcada. Esa pone Alpha 2, por ejemplo. Esa no, evidentemente, todo lo que sea Alpha y Beta, si no sois usuarios expertos, debéis pasar. Porque es muy probable que a lo mejor estén intentando que funcione el vídeo y entres en el vídeo y funcione un momento y después se cierre. Entonces, no es lo que queréis. O queréis o que no funcione o que funcione. Entonces, eso tenéis que ir a versiones ya más trabajadas. Las siguientes serían las Betas, que como veis, pues al final todo pone Beta. Con lo cual, es una versión de prueba que puede tener funciones, tiene más funciones, pero no tienen por qué ser 100% funcionales. Y después, lo último, pues tenéis esas versiones que tienen ya las configuraciones. Por ejemplo, la última es del 8 de septiembre del 2021 y es la MGC 8.1.101 barra baja 9GV1R. ¿Por qué? Si os fijáis, las que son 8.1, que es la Gcam anterior, funcionan más o menos bien, que es la que yo he instalado aquí, no tenemos ningún problema, y las que son 8.3 son versiones Beta. ¿Por qué? Pues una Gcam más moderna, es una actualización más reciente de la Gcam y que no está 100% implementada. En estos casos, yo siempre os recomiendo instalar la que no sea versión Beta. Aunque no sea una versión definitiva y 100% estable, os recomiendo instalar esta. Y aquí, una vez que llegáis aquí, pues siempre hay las mismas dudas. ¿Cuál instalo? Pues en este caso, en realidad, da exactamente lo mismo. O sea, podéis instalar la que queráis, pero siempre yo recomiendo instalar la Snap o la MGC, porque son al final las que están un poquito más trabajadas y las que en general, pues yo he encontrado que funcionan mejor. En algunos casos, la que pone English, la que pone ENG, que es en inglés, y después las otras son una serie de opciones, una serie de alternativas diferentes. Siempre la Snap o la MGC, que yo son las que suelo instalar, y con las que al final, pues yo siempre hago las pruebas y os recomiendo eso. Entonces, nosotros le damos ahí, y una vez que lo descargamos, a veces esto nos puede preguntar, ¿estás seguro que quieres descargar esta versión? Entonces, tú le das así. Como veis, yo había descargado, pues hace prácticamente 15 días, una versión bastante anterior, porque no había esta en esos momentos. Entonces, una vez que le damos ahí, una vez que descargamos la APK, nos dice si lo queremos instalar, nosotros le damos a instalar, y está instalando. En algunos casos, nos puede preguntar si estamos seguros de que queremos permitir la instalación de fuentes externas con esta aplicación. Entonces, en ese caso, que a nosotros nos salga eso, tenemos que dar así, estamos seguros, simplemente nos salta un aviso y le decimos que permitimos la instalación a Google Chrome de fuentes externas para poder instalar la APK. En este caso, el dispositivo Xiaomi nos hace una especie de búsqueda, una especie de análisis de esta APK que acabamos de instalar, y una vez que está instalada, le damos a abrir, y solo mientras se usa la aplicación, solo mientras se usa la aplicación, solo mientras se usa la aplicación, y permitir, lo que estamos permitiendo es el acceso a la cámara, el acceso al micro, el acceso al almacenamiento, y el acceso a la ubicación para guardar la ubicación de las fotografías. Bueno, y una vez instalada ya la aplicación, lo que nos queda en este caso sería configurarla. Si yo he probado esa aplicación, en muchos casos tendréis cómo configuro yo esa aplicación, cuáles son las mejores maneras de configurar esa aplicación. Por lo general, para cada dispositivo concreto, porque algunas cámaras funcionarán mejor, otras cámaras funcionarán peor. En algunos casos, tener un HDR muy, muy, muy agresivo no se va a notar tanto, porque tarda mucho en hacer el procesado y la mejora es inferior, y en otros casos, hacerlo más grande es mejor, porque sí que se acaba notando más. Entonces, en este caso, tendréis que seguir esos pasos que yo os digo en el vídeo concreto. En el caso de que yo no tenga vídeo de ese modelo concreto, lo que tenéis que hacer es, vamos a ir aquí a ajustes, y tenemos diferentes alternativas. Podemos intentar descargar un XML desde la página de Celso Acevedo. Una vez que nosotros estamos en la página de descarga, como por ejemplo es esta, podemos ir a configuraciones para BSG 8.X, y en este caso buscaríamos nuestro dispositivo. Aquí no hay muchos, con lo cual no podríamos descargar nada para el Xiaomi Mi 11 Lite, pero por ejemplo lo habría para el Xiaomi Poco F3, o lo habría para otros dispositivos de Xiaomi. Podríamos intentar probar alguna de esas, pero no os lo recomiendo, porque al final van a funcionar seguramente peor que de manera nativa, de manera normal, si la APK la has descargado bien para ese dispositivo. Después, por otro lado, podríamos ir directamente a los ajustes, y podríamos ver, al final de todo de la aplicación, o los ajustes, una cosa que se llama About Modification. Y ahí podríamos chequear las últimas versiones, que nos iría a la página de Celso Acevedo, y también tendríamos la opción de ir a diferentes canales de Telegram, o a un chat, donde nosotros podríamos saber un poco cuáles son las últimas versiones, e incluso en ese chat de Telegram hay mucha gente que añade XML. Pero la pregunta es, ¿cómo cargamos el XML? Pues hay aplicaciones como esta, que tiene una parte superior, donde pone configuración, y nosotros podríamos cargar los XML, incluso algunos que os dejo yo a veces, en alguna aplicación, le daríamos ahí a Load, e iríamos a donde la tengáis guardado, por lo general serían descargas, le dais a descargas, y cogeríais ahí el XML que queráis, y si no, pues tendríamos que guardar ese XML que nosotros hemos descargado en Downloads, de hecho voy a guardar una hora que sea Rubén, lo voy a guardar ahí, entonces yo lo he guardado en ese archivo. Y ahora, una vez visto todo esto, lo que tendríamos que hacer, sería ir a un administrador de archivos, en este caso yo voy a ir a Files, y una vez que estemos en Files, lo que tendríamos que hacer, es ir a explorar todo el dispositivo, iríamos a almacenamiento interno, y después aquí una vez, cogeríamos lo que es Downloads, porque suelen estar ahí, y tenemos ahí MGC 8.1.1 configuraciones, tendríamos ahí la configuración, y como veis, tenéis la que yo he guardado, y la que yo os he dejado, cuando hice el vídeo del Xiaomi Mi 11 Lite, si nosotros le hemos descargado, estaría aquí, lo que tendríamos que hacer, sería darle al botón, moverá, y lo moveríamos al almacenamiento interno, Downloads, iríamos a las configuraciones, lo moveríamos ahí, y entonces tendríamos ahí ese XML, y eso, ahí es donde el XML tiene que estar guardado, y algunas aplicaciones tienen que tener ese nombre, y otras aplicaciones tienen que tener otro nombre, lo bueno es que la mayor parte de veces, cuando entramos en Celso Acevedo, si es BSG, ya te dice exactamente dónde tiene que estar, lo tenéis ahí en el medio de la aplicación, ahí tenéis, donde lo tenéis que guardar, y si en vez de ser BSG es otra, sí que os suele decir en los propios ajustes, o cuando la descargáis desde esta página, en dónde tenéis que guardar ese XML, muchas de esas tienen, desde la propia página de Celso Acevedo, un chat de Telegram, como por ejemplo tenemos arriba, que tenemos alertas, tenemos por ejemplo Telegram, RSS, tenemos Twitter, o tenemos Pushbullet, con lo cual nosotros tendríamos toda la información, sobre todas las APKs, que nosotros nos estamos descargando, en ese punto, y ahora sí, una vez visto todo, ya sabéis lo que es una Gcam, ya sabéis de dónde se puede descargar, ya sabéis cómo hay que instalarla, ya sabéis cómo tenéis que configurarla, de manera manual, viendo mis vídeos, o con un XML, poco más tengo que decir, una vez visto esto, es probar, algunas funcionarán mejor, u otras funcionarán peor, yo siempre os recomiendo, que descarguéis dos o tres, porque siempre suele haber, dos o tres disponibles, en la mayor parte de dispositivos, que son superventas, con lo cual en ese caso, pues tendréis muchas más alternativas, y muchas más opciones, para saber cuál es la Gcam, que tenéis que instalar, y visto todo esto, poco más os tengo que decir, os dejo por aquí un vídeo, de cómo aprender a editar con Lightroom, una vez que habéis hecho las fotos, pues puede estar bien, y por aquí otro con Snapseed, ya para redondear un poco, el conocimiento completo, espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a like, suscribiros, y nos vemos muy pronto.